Hola amigos y amigas de Detalles, Flores y Sabores. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas rosquitas de anís. Aquí están los materiales. Miren, es media taza de agua hirviendo, agua caliente. En esta taza voy a colocar de una vez mi anís. Ya, acá está el anís. Anís es, a ver, acá está, una cucharada de anís. Este anís está tostado. Ya, yo lo he sacado para que vean. Cuando uno compra el anís casi siempre... Ay, perdón. Casi siempre te venden en bolsitas. Así. Y tú lo tienes que pasar por la sartén para que tenga más aroma. Ya, ahí está. Solo le ves que cambia un poquito el color, que dore y ya está. Y esto lo he hecho en mi agua caliente. Ya, entonces acá tenemos media taza de agua caliente con el anís que va a reposar un momento. Lo voy a tapar con ese mismo píris ahí. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos dos tazas y media, acá está, como siempre te voy a enseñar, rosquitas de anís. La media taza de agua caliente, donde he colocado mi cucharada de anís. Dos tazas de harina sin preparar, que la tengo ya lista, cernida. La he pasado por el cernidor. Aquí está, la he pasado por el cernidor y está acá. Media taza de azúcar impalpable. Igual, he hecho con el azúcar, lo he pasado para cernir. Luego, un cuarto nada más, un cuarto de taza de azúcar rubia. Aquí está, un cuarto de taza de azúcar rubia. Media cucharadita de sal. Media cucharadita de sal. Aquí está. 150 gramos de manteca. Yo la manteca la compro en paquetes de 200 gramos. Peso, saco los 150 y lo corto así en pedacitos. Trata de que sea a temperatura ambiente para que lo puedas trabajar. Un huevo para decorar. Y para decorar, 20 gramos de ajonjolí. Al igual que el anís, el ajonjolí también. Lo compras y lo pasas por la sartén. Ya, para que tenga otro color. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? A ver. Mi mesa ya está limpia, ya la desinfecté. Y acá voy a trabajar. Primero lo voy a hacer en ese píris, ¿ya? Primero lo voy a hacer acá para ir amasando. Ya está cernido, así que va a ser más fácil. Entonces acá le voy a echar mi manteca. Ya. Acá voy a echar la manteca. Voy a echar la sal. La sal. Luego mi azúcar impalpable. Estás mirando, ¿no? Sí se ve. Mi azúcar impalpable que ya pasó por el cernidor. Aquí está. Y todo. Primero voy a tratar de unirlo. Ya. Ahí está todo. Lo vas amasando. Y yo he cometido el error de no sacar con tiempo mi manteca. Por eso está un poquito dura. Pero tú lo tienes que tener a temperatura ambiente. Así va a ser más fácil trabajarlo. Ya. Conforme lo vas a ir uniendo te vas a dar cuenta que así es más fácil. Lo puedes también meter al microondas y hacer que caliente un poquito. Pero yo no. Prefiero así nada más. Ya. Y vas mezclando tus ingredientes. Cuando uses el agua con el anís, lo uses con todo. No lo, no cueles. O sea, lo que necesitamos son justamente, son rosquitas de anís. Necesitamos que sientas el sabor al anís. Lo que sí puedes hacer es, si no deseas tanto, quitarle un poquito, ¿no? Pero la idea es esa. Que tenga unos cuantos granitos de anís. Hay personas que son muy delicadas al paladar y no les gusta sentir, ¿no? Tanto el anís. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? De la cantidad de anís que te he dicho, una cucharada, lo haces, lo pasas por el agua caliente y luego, ahí está. Y luego le quitas. Así como voy a hacer ahora, mira. Le echo mi agua. Ahí está, sale amarillita. Y veo que no me gusta tanto anís, entonces solo cojo un poco de anís y le echo. Solo un poquito. Ya está. ¿Ya? Y sigo amasando. Seguiré amasando todo, todo, hasta formar una masa completa. No te preocupes si la sientes pegajosa. ¿Ya? Conforme lo vas haciendo, se va a hacer una masa compacta. Toda una sola. Para poderla trabajar. ¿Ok? Mira, acá está mi masa que estoy... ¿Sabes qué me estoy olvidando? Mira. El azúcar. Hay que echarle el azúcar también. Todo. Y sigo. ¿Ya? Todo hay que amasarlo, todo, uniformemente. Todo. Ya, miren, ya está la masa compacta, toda, lista ya para trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un pedazo, así, y voy a tratar de hacer tiras como estas. Mira. Ya es como una plastilina que vas a trabajar. Con mucha paciencia, vas a empezar a dar unos rollitos y vas a empezar a moverlos así. Ya, imagínate que es plastilina y lo estás trabajando. Si estás solo en casa, bueno, va a ser una buena terapia. Y si estás con familia o con niños en casa, pues ponlos a ellos a trabajar. Porque esto va a ser muy divertido para ellos, ¿ya? Como yo me voy a demorar en hacer esto, porque hay que hacerlo con mucha paciencia. Te muestro una tira que ya la había estirado. Esta. Es como un gusanito. ¿Ves? Mira. Vas a, vas, empiezas con tus dedos cerrados y de ahí lo vas, vas haciendo y vas abriendo. ¿Ya? Ahí está. Así tienes que hacer varias tiras. ¿Por qué? Porque cada tira la vas a tener que juntar y cruzar formando tu rosquita. Ahí está. Vamos a dejar esta. Y con esta vamos a trabajar. La voy a cortar a la mitad. La voy a cortar. La voy a cortar. La voy a cortar. Y ya. Y ya. Como ya las tienes cruzaditas, lo único que haces es acá juntarla. Ya no quiero hacer nada de espalda de mi esposa. Ahí. Nada más. Me va a salir un roscón ahorita. Si yo la veo que no me gusta, todo hay solución. La vuelvo a abrir. Ahí está. Ahí está. Y la vuelvo a hacer. Que me, algo que me guste. Ahí está. Ahí está. No, no. de aceite en este caso lo voy a poner en un píris ya le echo un poquito de aceite acá lo voy a poner a hornear agarro mi rosquita la colocó ahí está agarró el huevo la yema de huevo y con esto lo voy a lo voy a echar lo voy a bañar para que dore para que tenga un color bonito y que me va a permitir me va a permitir pegar el ajonjolí lo puedes hacer en una lata lo puedes hacer en un píris como en este caso y que hago mi ajonjolí le echo voy a hacer toda mi masa en rosquitas y lo voy a meter en el horno de 180 grados a 175 según tu horno si es que es fuerte y más o menos son unos 15 a 20 minutos no es más ya hay que estar mirando te vas a dar cuenta en el color que seca el huevo y bueno en el color es doradito no y así voy a hacer toda mi fuente voy a hacer por lo menos dos fuentes lo meto al horno y ahí te lo muestro correcto entonces en eso trabajamos ahora sí mire ya están nuestras rosquitas las habíamos puesto en el horno con la yema de huevo bañándolas y luego la jonjolí y aquí te presento las rosquitas ahí está ya puedes hacer del tamaño que tú desees recuerdas que la primera muestra la hice grande aquí está esta es la primera muestra la hice en grande pero también si tienes más paciencia haces las tiritas más delgadas las vas trenzando y por acá te voy a mostrar unas más pequeñas que hice aquí está ya ves lo puedes hacer como bocadito la puedes hacer individual uno grande la idea es trabajarlo en casa compartir con la familia y divertirnos un poco haciendo ahora como yo te lo lo voy a a degustar con un rico café la merced ahí está la esencia y le voy a echar su agüita caliente porque un café caliente es lo mejor que hay mira no te olvides café la merced y aquí está mi agua caliente con mis rosquitas y a tomar un rico lonche citó en familia y compartir que eso es lo mejor a degustar ahora las rosquitas ya sabes te vuelvo a dictar los materiales solo es a ver solo necesitas media taza de agua caliente donde vas a poner una cucharada de anís vas a necesitar dos y media tazas de harina ahí no lo ves bien a ver ahora sí dos y media tazas de harina media taza de azúcar impalpable con un cuarto de azúcar rubia media cucharadita de sal 150 gramos de manteca una yema de huevo para bañar pero la verdad es que utilice dos ya y 20 gramos de ajonjal y tostado y ahí está nuestro deliciosa rosquitas acompañado de un riquísimo café como tiene que ser caliente para un lonche citó bendiciones que lo haga lo degusten en familia y pruébenlo están muy deliciosas bye cuídense bendiciones chao